Hola, y llegamos a la mitad de la mañana y con ella nuestro momento para el entrenamiento emocional y mental. Recuerden que les explicaba en el horóscopo que este mes no vamos a trabajar con el yo soy, sino con la intención. ¿Por qué con la intención? Porque estamos en un mes de concretar, de manifestar, de profunda prosperidad y de conexión con la abundancia, especialmente el dinero. Entonces vamos a empezar a hacer la conexión con las intenciones a través del deseo, porque esas intenciones lo que van a hacer es ampliar nuestro campo áurico para manifestar todos esos deseos que hemos venido gestando a través del yo soy. Entonces la intención para el día de hoy es amarnos. Entonces vamos a trabajar a partir de eso. Tengo la intención y deseo amarme cada día más. ¿Por qué empezamos con esa intención? Porque cuando nos amamos conectamos el merecimiento, conectamos el amor propio, conectamos el amor incondicional, conectamos el amor crístico y la autovalidación y esa es la puerta de entrada para conectar con la abundancia práctica y tangible. Así que amense mucho y pongan esa intención consciente. Siéntanla en su corazón, en su emoción, en cada parte de su ser, en la mente. Tengo la intención de amarme cada día más. Ya respiramos y sentimos cómo cambia inmediatamente la frecuencia. Un feliz resto de mañana y un feliz día para todos y todas. ¡Chao!